Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El magnate Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en perder 200 mil millones de dólares, informó Bloomberg citando su propio índice de multimillonarios. El patrimonio del dueño de Tesla y Spaces alcanzó un máximo de 340 mil millones de dólares en noviembre de 2021, convirtiéndose en la primera persona en acumular una fortuna mayor a los 300 mil millones de dólares y en la más rica del planeta. Esto se debió en parte a las acciones de la compañía automotriz Tesla, que en un momento fueron el mayor activo del empresario, se desplomaron el 73% este año, lo que más ubica en el quinto lugar entre los activos financieros con peor rendimiento en el índice de Sáctil S y P500. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.